Música Altos de San Juan sintió el coletazo de Space, el edificio que iba a ser entregado hace un año quedó vacío por fallas estructurales que obligaron a que fuera repotenciado. Estamos en la revisión de esa repotenciación que ya se hizo, ya se terminó. Para el Instituto de Vivienda Segura de Medellín será la Universidad de Los Andes la que definirá si las casas están en condiciones de ser habitadas. Le hemos enviado todo a FONADE que es el interventor del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, ellos están haciendo las revisiones, tienen algunas dudas las cuales estamos discutiendo con ellos. Las irregularidades que ya habían sido denunciadas preocupan al Consejo de la Ciudad. FONADE para poder terminar de pagar y recibir los proyectos que son del programa de vivienda gratuita hace una revisión y encuentra graves irregularidades entre los diseños iniciales, los diseños finales, el proceso de repotenciación, que lleva pues a aumentar la novela. Los Altos de San Juan cuentan con 1.100 apartamentos, 550 que se le vendieron al gobierno nacional para vivienda gratuita y los otros 550 los compró la comunidad.